El mundo cambió, pero lo que permanece son los momentos de placer y sabor que nos ofrece cada día. En el restaurante La Antigua Casona, los ingredientes están dispuestos para volver a deleitarte de manera exquisita el alma y los sentidos. Esta vez, cuidando más que nunca de ti. Antes y durante tu visita, cada detalle es supervisado minuciosamente para que nuestra exclusividad vaya de la mano con tu seguridad y puedas entregarte abiertamente al placer seductor del paladar. Es momento de volver a hacer planes. Estamos listos para recibirte. Restaurante La Antigua Casona. Medidas seguras. Vacaciones felices.